puesto nos vamos a hacer al ladito de la silla, todos al ladito de la silla y necesito que por favor me activen la camarita, todos mis niños, todos, todos, a ver, acá de pie, de pie, vamos a mover los hombros para adelante, yo quiero ver a los chicos moviendo los hombros hacia adelante, moviendo hombros, cuando estamos mucho tiempo sentado, sentados nos da estrés y nos duele el cuello y parece que nos montaron unas piedras ahí, ahora hombros hacia atrás, hombros hacia atrás, adelante, 1, 2, 3, 4 y 5 y atrás, 1, 2, 3, 4 y 5, cabeza, giramos la cabeza, giramos hacia abajo y hacia atrás, hacia abajo y hacia atrás, para el otro lado, cabeza para el otro lado, así, a ver si se nos quita el estrés de estar sentados, listo, vamos a marchar, uno, y los quiero ver marchando ahí en el lugar donde están, pueden ir ahí por la salita, al comedor, la habitación, pero hay chicos que no me han activado cámara, por favor mis amores, solo veo unos poquititos, entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, estamos marchando, 1, 2, 3, izquierda, derecha, izquierda, derecha, Dana, puedes ir por la sala caminando, Dana, Michelle, van caminando y marchando, marchando, izquierda, derecha, izquierda, derecha, Samuel, no estás marchando, estás como flash a la carrera, Samuel Arias, es marchando, espacio, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y volvemos, volvemos, vamos ahora a pararnos en puntitas de pies y vamos a ir otra vez a darle vueltita a nuestro lugar donde estamos paraditos en punta de pies, caminando despacio en punta de pies, nos vamos a darle vueltita a la sala, al comedor, a la habitación donde estamos, Samuel, ve a darle vueltita al lugar donde estás, en punta de pies, en punta de pies y vamos volviendo, vamos volviendo, listo, ahora nos vamos a ir a darle vueltita pero en el talón del pie, nuestra puntita y el talón en la parte de atrás, entonces paraditos en el talón con la puntita del pie hacia arriba, vamos a ir caminando otra vez por la sala, el comedor o la habitación donde están, en el talón del pie caminando despacito, despacito, no es saltando, Dana Muñoz, es caminando en el talón, caminamos en el talón, caminamos en el talón y vamos volviendo, Lian, ¿estás haciendo el ejercicio? caminando en el talón y volvemos a nuestro sitio, volvemos, hay chicos que no me activan la cámara y no los puedo ver, Sara, Josué, Dana, Sanabria, Valeria, Tatiana, no la veo, no sé por qué no me aparecen ahí, qué raro, ya vi, ya vi a Dana, bueno, listo mis amores, ya las vi, ya las vi, ahora vamos a pararnos en puntitas y vamos a dar una vuelta a la derecha como bailarinas de ballet y luego a la izquierda paramos las puntitas de pies, nos levantamos, manos arriba como bailarinas de ballet, Lian, también hay bailarines de ballet, levántate, a la derecha en puntitas y a la izquierda en puntitas, listo, manos arriba, abajo, arriba, abajo, manos arriba, abajo, cuando yo les diga abajo ustedes se agachan, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, manos arriba, abajo, abajo, al frente, atrás, cabeza, hombros, cintura, pompis, rodillas, tobillos, tobillos, rodillas, pompis, cintura, hombros, cabeza y arriba, listo, nos vamos a sentar mis amores, ahora sí ya estamos súper, súper, súper activos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar primero en nuestro cuadernito, bien juiciositos, ya vamos a iniciar nuestros temas y en la segunda parte trabajamos con los materiales que yo les solicité. Ay, quedé fatigada, ya estoy viejita. ¿Profe? Dímelo. Yo no tengo la revista. Mi amor, entonces, como le dije a la compañerita, pues con el lápiz, ¿listo? Ahorita te vamos a ver un título. Uy, quedé agotadísima. Estoy viejita, estoy viejita, no crean. Bueno, entonces, Valery, dime si están viendo la pantalla. Mi amor, ingresa a la campanita para que la encuentres. Sí, profe. Listo. Listo, profe, ya la vi. Bueno, entonces, Sara Ladino, ¿recuerdas qué actividad hicimos en la clase anterior en sociales? ¿Qué dibujo hicimos? El colegio, profe. El colegio, muy bien. Y el colegio, digamos, en la clase anterior. Dime, Sara. Profe, yo ya lo hice. ¿Ya hiciste el colegio? Sí, profe. Profe, ya hice el colegio. Listo, muy bien, muy bien. Hoy vamos a subir evidencia, entonces, sí. Ya lo hice, salió mejor. Listo, mis amores. Para poder verles, yo les voy a revisar en el, en la plataforma. Listo, y si vamos a subir. No sé. No sé. Ay, no, no sé. Ay, no, mis amores, en ese orden, yo no les voy a atender. Qué pena con ustedes. Pero, me da mucha pena, pero ya en muchas clases les he dicho a ustedes cómo debemos comportarnos en la clase y en esa gritería no les voy a poner atención. Muchas gracias. No, yo no voy a escuchar niños así. Qué pena con ustedes, pero estoy hablando y no me dejan ni explicar la clase y empiezan a gritar. Yo les dije, muy bien, la actividad de la vez pasada era hacer el dibujo del colegio. ¿Ya subimos esa actividad? Salome, ¿ya la subimos? Listo. Entonces, Salome, ayúdame a leer, por favor, el título de nuestra actividad de hoy. Profe, yo no puedo ver. Samuelito, abrescan tu campanita para que te aparezca la pantalla. No, siga la pantalla, pero nunca sabían bien las letras. Ya, ya les voy a mandar las letras. Me pongan las letras más grandes. Tres, dos, uno, silencio. Silencio. Desactivamos micrófonos. Ya no la puedo agrandar más porque si no, me toca hacer dos diapositivas y se me van a quedar unos atrasados y los otros adelante. Estoy esperando. Señora Elizabeth, dime, mi amor. Espérate, Salome, que Elizabeth ha estado intentando preguntar algo, a ver si ya puedes empezar a leer, hija. Dime, Elizabeth. Mi, a profe, toca escribir esto, todo. Ay, Elizabeth, claro, mi amor. Ustedes saben que cuando yo les pongo diapositivas hay que escribirlas. Tiene la fecha, el desempeño y vamos a escuchar a la compañerita. Deben estar copiando, por eso es importante, Elizabeth, ingresar con tiempito a la clase para que prestes atención. A ver, Salome. Bueno. Ay, otra vez. Explora el colegio. Exploro el colegio, listo. Sígueme leyendo, si alcanzas a ver. El colegio es un lugar especial, especial, donde, donde aprendemos y descubrimos muchas cosas nuevas e interesantes. Listo, Salome, mi amor, hasta ahí para que puedan leer otros compañeritos. Entonces, chicos, los quiero ver escribiendo en el cuaderno, lo que está ahí lo vamos a ir copiando. Lían, léeme lo que sigue, mi amor. En el colegio también aprendemos a convivir con los demás porque allí compartimos juegos y tareas. Sigue. ¿Con quién compartimos juegos y tareas? Con nuestros compañeros y profesores. Listo, bien. Sigue, Julián, el otro renglón. Para. ¿A dónde probé? En donde dice para los niños. No lo vemos. ¿No estaba siguiendo la lectura? Para los niños. Eso, mi amor. Es importante asistir al colegio porque se aprenden cosas nuevas. En mi colegio somos gran familia. Somos una gran familia. Listo, muy bien. Vamos ahora con Elizabeth Urrego. Profe, ¿ustedes a dónde van? Ay, Dios mío, Elizabeth. Después de mi colegio somos una gran familia. ¿Ya lo encontraste? Creo que sí es este. ¿Dónde dice en el colegio? Profe, esa es la segunda. Vamos con el segundo. Lo encontro. A ver. Elizabeth, ¿encontraste? Sí, señora. Listo, a ver. En el colegio realizo diferentes actividades. ¿En el colegio? Observar todo lo que hay en el colegio. En él, mi amor, tienes que decirle a la mami que no te ayude porque si no tú te confundes. ¿Listo? En él, ¿cómo? Bueno, vamos con Kenner. Gracias, Elizabeth. Kenner. Señora. Uy, hay mucho ruido en su casa. Ya va, profesor, un momento. ¿Puedo agrandar un poquito la pantalla? ¿Cómo? Que si puedes agrandar un poquito la pantalla, por favor. Ya la agrandé un poquito, Dana, pero mi amor, tú puedes agrandarla si estás en el celular o en el computador para que te quede un poco más amplia. Estás en el celular o en el computador. Gracias, profesor, ¿cómo hago en el computador? Creo que ahí si ustedes colocan el mouse sobre la imagen, les aparece un más para que la puedan aumentar. Gracias, profesor. Listo, mi amor. A ver qué... Yo pongo el mouse en la pantalla. Sí. ¿Estás fecha? No me está viendo en la pantalla. No se niña. Gracias, Alberto. Bueno, Kenner se me fue por allá. No, pero no me dejan. Señora. Mi amor, estoy esperando que nos ayudes a leer. Ahora sí. Ahora sí. Aprendemos a convivir con las demás porque allí compartimos juegos y tareas. No, mi amor, ahí no vamos, Kenner. Kenner, vamos leyendo lo último, los espacios que hay en el colegio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El que me pregunta si está en la plataforma quiere decir que en mi clase no quiere hacer nada y espera que subamos a la plataforma. Buenos días, profe Buenos días Profe, habla con la mamá de Ana Sanabria Profe, lo que pasa es que la niña no puede ver bien La letra está muy pequeña Pero, Sumersen, ¿qué está trabajando? ¿Por qué pueden ampliar la pantallita si es en el celular o en el computador? ¿Ustedes la pueden ampliar? Profe, ¿y eso no está en la plataforma? Pues la idea es que ellos trabajen acá en la clase Porque yo, esta se activa, recién se termine la clase Para que puedan ver lo que se trabajó No se activa antes Porque los chicos que no ingresan a clase Pues van y trabajan en la Classroom Y la idea es que trabajemos todos acá a tiempo, mamá Por eso todavía no se activa Ya está ahí, pero no se activa Sino hasta cuando terminemos la clase Ah, bueno, profe, gracias Sumersen, ¿qué está trabajando en el celular o en el computador? Profe, en el computador, pero aquí no da para agrandarla ¿En el, en el, no le aparece un más por ahí para agrandarla? No, señora No, profe Yo sé Voy a intentar acabar con el computador Bueno, sí, señora Voy a tratar de... Lo que está... Espérenme, no me imagino Samuelito Mamita de Samuel Samuel, ¿sabe cómo se agranda ahí en el computador? Entonces, a ver si nos ayuda, Samuel No, lo que le quiero decir es que en la pantalla me sale un menos ¿Pero dónde aparece? Sí Al lado de la campanita Aparece como... Aparece como una voz Al lado de... Donde está en sonido ese Aparece como un menos Y ahí tú puedes ampliarla No, porque es un menos, no un más No, entonces es porque ya no se puede ampliar más Por eso es, porque si se pudiera ampliar más, te saldría el más Estoy acá tratando de agrandarles un poquito más la... La imagen, a ver Es que lo hago en una sola diapositiva Porque sí, hay chicos que terminan antes Entonces me toca cambiar de diapositiva Y empiezan... Se devuelve, profe Profe, es que no veo Profe, pase a la otra Entonces es para que todos trabajemos casi al mismo tiempo Profe, ya sé cómo para que se vea más grande Dime Profe, ya lo escuché Y si tú lo escuchas ahí con el mouse Ahí aparecen unas letras Y por ahí aparece pantalla completa Mamita de Sara, de Dana Si es de Dana, sí Señora, profe Ahí ya pudo un poquito ver mejor O acá hay una niña que nos indica cómo se puede ver desde sus pantallas Profe, pues yo lo estoy dictando Valery, o acá Valery les puede explicar Valery, ¿cómo es para que tú le expliques a la mamita? Ahí hay unos tres puntitos que aparecen al lado de Cancirro Cancirri Ahí aparecen tres puntitos Y tú les pichas ahí con el mouse Y ahí aparece una letra Y así por ahí aparece Eh... Eh... Pantalla completa No sé si mamita quieres intentar a ver si nos funciona Profe, y en el computador sale una flecha Ahí le dan y... Ahí en el computador sale una flecha Entonces le hacen la flecha y ya también te aparece la imagen de pantalla completa Bueno, acá se me escurrió Ahí ya se amplió un poquito porque les estaba agrandando la letra a ver si así nos funcionaba Ahí se ve bien Listo, que ya ven Bueno, pero espérenme porque me quedó corrido y como ustedes escriben tal cual uno les escribe Entonces van a escribir así todo desordenado Espérenme, espérenme Espérenme, mis amores Listo, vamos a ver si así nos funciona ya Todo esto es un aprender porque es que no... Como el año pasado trabajábamos con Zoom Ya conocíamos a Zoom Pero estamos trabajando con Mindy y ahí vamos poco a poco aprendiéndole los truquitos Danita, ya logras ver o todavía te queda difícil, hija? Listo, bueno mis amores Listo mi amor Recuerdan que la clase pasada hicimos el dibujo y entonces describimos los lugares que habían en nuestro colegio Que habían salones, patios, bibliotecas Ustedes hicieron su dibujo bien lindo Y hoy entonces vamos a ver para qué nos sirve el colegio Y en lo que leíamos decíamos que nos sirve porque aprendemos y descubrimos muchas cosas interesantes Pues este año no pudimos volver al colegio A la planta física no pudimos ver No pudimos volver a nuestro colegio a conocer el salón, las oficinas No hemos podido volver por la pandemia Pero ustedes los que tuvieron la oportunidad de estar en transición y en primero ya conocen su colegio Y ahora cómo estamos viviendo nuestro colegio? Pues a través de una pantalla Es como si todos estuviéramos en un saloncito allá en nuestro colegio Ahora nos toca así por la pandemia Pero un día vamos a volver a nuestro colegio Porque es importante Porque allí compartimos juegos, tareas con nuestros compañeros Ahora lo hacemos a través de esta plataforma virtual Entonces por eso a ustedes se les dice que hagamos ejercicios Que participen, que hablen, que hagamos una actividad, una pijamada Que una película, que un juego Que hagamos ejercicios Esta es la forma de divertirnos en este tiempo Que no podemos ir al colegio ¿Cierto? A ver Valery, cuéntame para qué es importante para ti el colegio, mi amor Espérame Valery, no hablamos de los lugares, de los salones, no hablamos de la planta física Sino hablamos del colegio como sentido ¿Listo Valery? ¿Para qué es importante nuestro colegio? Para aprender cosas Muy bien, para aprender cosas Listo Valery Salomé Cordero, cuéntame, para ti ¿Qué crees que es importante el colegio? Para aprender y compartir con nuestros amigos y nuestros profesores Muy bien, también para compartir con los compañeros, con los profesores Muy bien, gracias Salomé Samuelito Arias, ¿para qué es importante nuestro colegio? ¿No? Samuel No sé Christopher Casaya, no importa, vamos a ir aprendiendo acá para qué puede servir Como este año no tenemos que ir al colegio si nos toca en la casa Ustedes tienen que ir pensando por qué es importante estar en estas clases Si la estamos haciendo de lejos, nos toca por una pantallita Porque pues el coronavirus nos obligó a hacer esto Pero entonces, ¿para qué es importante esto, Dana Naomi? Cuéntame ¿Para ti qué, por qué crees que es importante el colegio? Porque ahí aprendemos muchas cosas Bien, porque aprendemos muchas cosas, decía Salomé, porque compartimos ¿Quién más quiere decir algo de por qué es importante el colegio? Algo diferente de aprender ¿Qué más hacemos en el colegio estando aún ahora en las aulas virtuales, en clase virtual? Mis amores, los que tienen la mañana Los que tienen la manita levantada Bájenla, que ya participaron Porque hay chicos que la están levantando Y ya participaron ustedes Por ejemplo, Samuelito, se lo me Bájenme todas las manitas Ahora sí, Julián No, es que yo ya sé Bueno, espérame que pasa Julián y luego tú, Samuel A ver, Julián Probe, es que yo ya terminé Ah, mi amor, tú eres súper veloz Tienes que esperar un momentico, ¿listo? Ya les explico la otra actividad ¿Listo, Julián? Bueno Señora Probe que me quedé atrasada Pero si yo no he cambiado la plataforma, no he movido la diapositiva, yo no he dicho que vamos a pasar ya la actividad Elizabeth Si esta es la única diapositiva, ¿por qué te quedaste atrasada si no he cambiado de diapositiva? Samuelito, a ver, cuéntame, ¿por qué es importante el colegio para ti? Para aprender a escribir rápido, para aprender Bueno, para aprender a escribir En este caso, Samuel necesita escribir rápido Ya es lo que la mamita le dice Tiene que aprender a escribir rápido Tenemos a otro compañerito como Julián Que escribe demasiado rápido Porque termina súper veloz Es como flash, entonces Termina súper rápido y le toca ir por allá E ir a conocer la casa Porque no nos espera Entonces, Julián, puedes ir a dar una vueltica en la casa Mientras los compañeros terminan Si no, ellos empiezan así Todos afanados y hacen esa letra fea Y la hacen así a la carrera Y no, la idea es hacer la letra bonita Redondita Hasta Elizabeth ya estaba por allá Gritando Profe, que me quedé atrasada Y no hemos pasado a ninguna otra diapositiva William, ¿cómo vamos? Profe, que me quedé atrasada Bien ¿Cómo, Estefanía? Que sí puede ser grande Hablar la letra un poquito Mi amor, ya la grande Trata de en tu celular Ampliarlo con tus deditos Amplía la diapositiva Sí, señora Listo Bueno, mis amores En el colegio también utilizamos unos materiales Aparte de tener y conocer Que tiene salones, que tiene oficinas Utilizamos unos materiales A ver, Sara Ávila Cuéntame qué materiales usamos en el colegio O para el colegio O para estas clases Los materiales usamos Borrador Carpuchera Lápiz Tajalapi Marcador Listo, hasta ahí Hasta ahí, hasta ahí Para que otro compañerito participe Listo Vamos con Laura Sofía Cuéntame qué otros materiales usamos Usamos los lápices El cuaderno Solo tres Me van a decirte a tres nomás Lápiz, el cuaderno Y El borrador Listo, bien Dana Michelle ¿Cuáles materiales usamos? Dana Michelle Pegantes Tijeras Y Y colores Bien Muy bien A ver Julián, ¿ya volvió? Julián, David Ya que Eres Flash Y terminas a la carrera Entonces Cuéntanos Sí Señora ¿Qué materiales usamos en el colegio? Para el colegio Lápiz 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 Borradores Reglas Reglas Listo, bien Ya Bueno, chicos Les recomiendo, mis amores A los que ponen ese fondo de pantalla Si uno Lo pueden quitar Porque es que aparecen ahí como Solo las imágenes Y ustedes no se ven Por ejemplo William No se ve Dónde está Julián No sé si tiene fondo de pantalla O es la luz del patio Que le dan toda la cara Y casi no se ve Estefanía ¿Qué útiles usamos más en el colegio? El cuaderno El cuaderno Sí El pegamento Sí Y los marcadores Marcadores Listo A ver Ami Escúchame lo que te voy a preguntar Hay unas personas que componen el colegio Hay muchas personas que componen el colegio Tú me vas a decir Una Una de esas personas que componen el colegio A ver Ami ¿Quién o qué personas componen el colegio? Ami Dime una Profe Si no sabes No importa Dí no sé Y pasamos a otro compañerito Bueno Vamos con Brainer Brainer ¿Qué personas componen el colegio? Señor ¿Qué personas componen el colegio? Los guardias Los guardias Bueno Serían los celadores Sí También ellos hacen parte del colegio Vamos con Monte Alegre Monte Alegre Señora Dime Dime qué personas componen el colegio Los celadores ¿Quiénes? Profe Ya acabé Listo Los que van acabando Vamos a esperar que los demás van terminando ¿Listo? ¿Quiénes? José David Dime Los guardias No Ya los dijeron ¿Por qué repiten lo mismo? No están atentos Hay chicos que no están atentos Por eso Contestan lo mismo que dicen los compañeros Y no saben lo que la profe les está preguntando A ver Sara Rodríguez Cuéntame ¿Qué personas se integra en el colegio? Profe Sara Rodríguez No está porque ya tenía una Si sana hija Ah Ve yo vi una Sara acá Sara Janet Sara Janet Pensé que era Sara Rodríguez Entonces Sara Janet dice acá Sara Mis amores hay que estar atentos cuando se les dice que participen ¿Qué? Señora Señora profe Ah Sara Ladino Sara Ladino Cuéntame ¿Cuáles o qué personas integran el colegio? Las profesoras Muy bien Sara Muy bien Los profesores Gracias Sarita Solo era una nomás No me apaguen cámaras mis amores Porque hay algunos chicos que me están apagando la cámara Elizabeth Urrego está intentando decirme algo No sé qué será Cuando tengan alguna duda Escríbanme por el chat mis amores Y no les contesto rápido Dime Elizabeth Ya terminé Listo Los que van terminando Pues esperamos a los demás Listo Elizabeth Vamos con Christopher Casallas Dime una persona que Integra el colegio La doctora ¿La quién? La rectora Muy bien La rectora José David Apaga tu micrófono Gracias Muy bien Vamos con Andrés Gómez Cuéntame ¿Qué otra persona Integra el colegio? La profesora Los profesores Ya los habían dicho Dime otra Diferente a los profesores No sabes quién más Bueno Andrés No pasa nada Vamos La tía ¿Las tías? La tía de la escuela Ay no Ay no Pero estamos hablando De personas Andrés Entonces vamos a dar Participación Ay muy bien Los estudiantes Listo Samuel Dime otra persona Samuel Arias Ya vamos con los profesores De la rectora De la rectora Y los estudiantes ¿Cuál es otro Samuel? No pueden repetir Bueno no sé para qué Dices que vas a participar Y no No hablas Samuelito Vamos con Joseph Sebastián Romero Yo sé No está en la clase Dilan Santiago Una persona que integra el colegio Dilan Santiago Coordinadores Los coordinadores Muy bien Bueno entonces no pueden repetir Pierri Vamos con otro Integrante del colegio La rectora Ya la habían dicho Pierri Tienes que decir otra Que sea diferente La señora del aseo Muy bien Pierri Muy bien La señora del aseo Listo Muy bien Vamos con Kenner Felipe A ver cuál nos dice La que nos toma las fotos Bueno ella también Cuando nos toma las fotos Para la carne Dime Samuel La señora que nos vende la comida Muy bien La señora de la cafetería Muy bien Samuelito Vamos con Dana Zanabria ¿Qué persona integra el colegio mi amor? A donde paga la pensión Dana ¿Cómo se llama? La secretaria Muy bien Muy bien la secretaria Muy bien la secretaria Listo Ellos también hacen parte de nuestro colegio Todos Estudiantes Profesores La rectora Los coordinadores La señora del aseo La señora del aseo Que aunque ustedes no han ido al colegio Nosotros hemos ido ocasionalmente La señora del aseo está trabajando allá Porque ella organiza el colegio Y como está la secretaria También la secretaria está trabajando en el colegio Los coordinadores Ellos también están trabajando en el colegio Entonces la señora del aseo también va La que ahorita no está yendo al colegio Es La señora de la cafetería Porque pues los niños no están Y entonces no hay a quien venderle Entonces no hay señora de la cafetería Bueno Dana Muñoz estaba levantando la mano Bueno Me van a hacer Vamos a hacer la siguiente actividad Dana Zanabria estaba levantando la mano ¿Para qué mi amor? ¿Vas a decir algo Dana? Profe no señora No lo quité Ah no No lo voy a quitar Présteme atención Los que ya van terminando Porque ya hay varios compañeritos Que han terminado Entonces van a ir alistando Su revista Y van a ir alistando Sus tijeras Su colgón ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente actividad Con su revista Van a construir un colegio Le vamos a hacer Puede ser las paredes del colegio Y también le vamos a poner esas personitas del colegio Vamos a ponerle las mesas Si ustedes quieren encuentran mesas ¿Qué pasa Pierri? Cuéntame qué pasa Pierri ¿Qué tienes? Pierri Ve a la cocina La van a escribir La van a escribir La van a escribir ahí coordinadora ¿Listo? Vamos a armar nuestro colegio Van a buscar niños Por ahí en sus revistas Que sean los estudiantes Pueden ser uno o dos estudiantes ¿Listo? ¿Listo? Profe Yo cogí libros viejos Ah bueno Si tienes libros viejos Que pueden recortar Pues no pasa nada Por ejemplo Lían y compañerito No me acuerdo cuál fue el otro Que me dijo que no tenía Los materiales Porque no sé Por qué no los alistaron Entonces Van a hacerlo con lápices ¿Listo? Con lápiz Los niños Les voy a aprovechar Y a decirles una tareita Yo les de la tarea A ustedes De recortar y pegar Cinco seres vivos En naturales Y como yo les di plazo Hasta el viernes La idea es que ustedes Tengan casi cuatro días Para buscar los recortes Entonces Como yo no les digo Que suban la clase El mismo día Sino que les doy Dos o tres días De plazo Para que suban La tarea Pues la idea Es que la hagan Con las indicaciones Que da la profe ¿Listo? Porque si no Yo les mandaría decir Dibujen cinco seres vivos Como ya habíamos dibujado Pues la actividad Era de recortar ¿Listo? Por eso les doy Placitos Casi tres O dos O tres días Para que vayan buscando Los recortes ¿Pierry ya? ¿Profe Que tocabas Hago la tarea? ¿En cuál tarea Elizabeth? No profe Lo que más La tarea Se puede pegar Así con las revistas Vamos a armar Un colegio Ahí ustedes Van a buscar Los recortes Vamos a hacer Pueden hacer Un colegio Primero pueden armar Una columnita Y arman la casita Y arman la casita Del colegio Y dentro de esa casita Del colegio Vamos a recortar Personas Y si encuentran Una mesa Si encuentran Una silla Si encuentran Cosas así de Materiales Para usarse En el colegio Pues la vamos a poder Ahí la vamos a poner Pegaditas Entonces la idea Es que en una hojita Completa Armemos un colegio Con recortes ¿Listo Elizabeth? Bueno profes Estefanía ¿Ya terminaste De copiar? Ya casi Bueno Estamos los que Ya van terminando Entonces estamos Construyendo Nuestro colegio Pero no es que Tengo que apagar La cámara Porque se me está Yendo la conexión Listo Apaga la cámara Entonces chicos Por ahí yo pregunté Y me dieron Que ya habíamos subido La foto del colegio La vez pasada Y no la hemos subido Entonces Hoy si van a subir La evidencia De esta clase Más Van a subir Metas Desempeños Van a subir El dibujo Del colegio Y la actividad De hoy Listo Eso es lo que Vamos a subir A la plataforma No te veo Haciendo nada ¿Qué estás haciendo Liam? Liam Señora Cuéntame ¿Qué estás haciendo Hijo? El colegio Ah bueno Porque es que Te vi como Quietito Ahí Entonces Pensé Que no Estabas Haciendo Nada Porque eso Si lo debemos Subir Listo Ami ¿Qué me Estabas Preguntando? Profe Que mi mamá Llega Hasta la noche Listo Ami Entonces Como le dije Alían Ah tú Tú fuiste La que no Alistaste Los útiles Entonces Vas a dibujarlo Listo Vas a dibujar Las personas Vas a dibujar Las cosas Que hay en el colegio Puedes dibujar El colegio Ahí Dentro del colegio Dibuja Las personas Y las cosas ¿Listo? Bueno Julián David Julián David Ay pensé Que se me había ido Julián Cuéntame ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es la actividad Que vamos a hacer? Toca hacer El colegio ¿Con qué Lo estamos haciendo? Con Revistas Con recortes De revista Muy bien Estamos construyendo Un colegio Brainer Profe Yo no tenía Revista Así que Me tocó Usar El nacho Para cortar Ay Dios mío Con tal que no cortes Las letras Porque después Como repasas Lectura No recortes Las letras Solo los Los recortes Que hay ahí Para que no Vayas a dejar La revista Importante Que es para que Aprendas a leer Brainer Bueno Entonces Estamos construyendo Un colegio Con la revista ¿Qué tenemos que hacer? Construir un colegio Bueno Entonces Pueden construir La pared Del colegio Pueden armar Un ¿Qué? Un colegio Cortando unas tiritas Y armando Primero la casita Y ya dentro De la casita Pues van a colocar A las personitas Y encuentran Una mesa La colocan O una silla Ustedes miran A ver Qué cosas hay Del colegio Que les pueda servir Dime Estefanía No tengo El cuaderno Lo podemos hacer En cartón Pues la idea Es el cuaderno Para que les quede Ahí Y puedan subirlo Bueno Sí Otra pregunta ¿Tocan recortar El colegio Cuando ya lo hizo? ¿Señora? ¿Tocan recortar El colegio Cuando uno ya lo hizo? No te entiendo Estefanía O sea Que si toca Recortar El colegio Por Dentro y por Fuera Pues la idea Es que armemos Un colegio Con las cosas Que tienen No importa Con lo que vayas Encontrando Lo vas armando ¿Listo Estefanía? Si encuentran Una escuelita Por ahí Pues la colocan En un rinconcito Y al ladito Van colocando Las personitas La rectora La secretaria Los profesores Profesor Ávila Qué pena Profe ya acabó Listo Ya sabes Qué tienes que ir Haciendo mi amor ¿Listo? Recuerde Que hoy subimos A la plataforma Profe ¿Se puede un computador Para sistemas? Claro Muy bien Elizabeth Un computador Les sirve Chicos No se les olvide Letra bonita Se califica Márgenes del cuaderno Se califica Coloreado Porque ustedes Ya están en segundo Entonces el coloreado Tiene que ser bonito Los dibujos Tienen que ser elaborados Por los niños No por las mamitas Ni los papitos La letra Escrita por ustedes Las actividades Son suyas ¿Listo? Porque si escribió La mamita O el papito Pues la nota Va a ser para el papito O la mamita Valeri Ya puedes empezar A hacer la actividad Construye tu colegio ¿Listo? Buena Profe Estoy sola Bueno Ami Bien Tienes que estar Juiciosa Responsable Porque estás sola Ami Danita Ya terminaste Mi amor ¿Dana Jimena Sana Sanabria No Profe Es que estaba Sí Profe Ya terminé Ah Y entonces ¿Por qué dices Que no? Terminaste ya de copiar Pero estás construyendo El colegio Sí Sí Señora Ah Bueno Listo Bueno ¿Cómo va? Christopher Casayas Señora ¿Cómo vamos? Bien ¿Ya casi terminas? Sí Señora Listo Mi amor Chicos Voy a ir llamando Asistencia Me contesta Únicamente El niño Que yo llamo Para ir poniéndoles Acá Pues la asistencia Mientras van Los que van terminando Ya saben Terminamos Y vamos construyendo Nuestro colegio Con los recortes De las revistas Bueno Segundo Clase ¿Estamos aquí? 18 Clase Clase ¿Cómo es que se hace eso? Listo Aria Samuel Aria Samuel Venga Venga chicos ¿No me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Chicos Señora Profe Pensé que se me había venido Sí Profe Te escuchamos Profe ¿Tienes el micrófono apagado? No No Señora No No Aria Samuel Presente Espérenme, listo Listo, Aria, Samuel, presente Ávila, Sara Presente, profe Presente, profe Profe, ¿me escucha? Un momentico Bueno chicos, les tengo una buena noticia Así que préstenme la atención, oído, oído Mañana van a ingresar a las 8 de la mañana a clase Porque nosotros tenemos jornada pedagógica Nos acabaron de decir, pero como la profe Oris Pues ya no tiene clases con todos Porque hay algunos niños que ingresan a acompañamiento de tareas Y otros no Para que sepan que mañana ingresan a las 8 ¿Listo? A las 8 A ver, ¿quién me escuchó? ¿Valerie, me escuchaste? Sí, señora ¿Qué me escuché? Profe, ¿qué dijiste? No te escuché Profe, ¿qué me llamaste? Profe, ¿qué dijiste? Profe, a las 8 o a las 8 y media A las 8, 8 Yo no dije a las 8 y 10 Ni a las 8 y media 8, 8 Ingresan a las 8 A la clase de las 8, niños ¿Listo? Para que mañana no estén por ahí a las 6 y 40 Profe, no ingresaste a clase A dirección de curso Pueden dormir hasta las 7 y media Se levantan, se bañan, desayunan Y se ingresan a las 8 ¿Listo? Listo, voy acá con la asistencia Entonces, Carvajalían Presente Casayas, Cristófer Casayas, Cristófer Casayas, Josué Presente Cordero, Salomé Chicos, atentos y super rápido Contestan, mis amores, para no perder tiempo Tienen que estar atentos Ya les dije, mis amores Los que ya terminaron de escribir la diapositiva Están construyendo su colegio Cortés, Julián Profe, ya acabé de hacer el colegio Cortés, Julián Presente Guías Pierri Presente, Profe Duarte, Dana Duarte, Dana Naomi Gaitán, Taliana Presente, Profe Dan Naomi Ortiz Listo García, Tatiana Presente, Profe Presente, Profe Presente Listo García, William García, Garzón, Ryan Gómez Gómez Andrés Pletente, Profe Chicos, me colaboran con el micrófono apagado Mis amores, gracias Listo Andresito Vamos con Lisette, Juliana Sara Ladino Presente, Profe Presente, Profe Mis amores, atentos y contestamos rápido Méndez, Dayana Méndez, Dayana Andrés Camilo, apaga el micrófono Monte Alegre, José David Señora, Profe Muñoz, Dana Presente, Profe Padilla, Ami Presente Parra, Valery Presente Peña, David, Santiago Presente Rivero, Brainer Presente, Profe Rodríguez, Laura Sofía Roldalda, Vic Santiago Romero, Josep Sebastián Sanabria, Dana Presente, Profe Listo, mi amor Sanabria, Dilan Santiago Presente, Profe Toscano, Alizón Urrego, Firavitova Presente Alizón, Toscano no está, ¿no? Valencia, Helen Vargas Presente Gracias Listo Chicos, mis amores Hay que estar atentos Cuando la Profe Llame Lista Porque recuerden Que la asistencia Se está tomando Es importante Que ustedes Estén ahí Superpilos Ya casi Terminamos Los que ya Terminaron Deben estar Construyendo Su colegio Juliana ¿Ya terminaste? No, señora ¿Qué no has terminado Juliana? De hacer el colegio Es que no he encontrado Personas Ah ¿Qué revista Encontraste? ¿Una solo por ahí De escritura? Encontré Dos Busca Si no No las encuentra Con el cuerpo Completo Pues al menos La cabecita Y por ahí Así que tenga El cuellito Para que Se ingenie Su Profe Ya acabé ¿Ya hiciste El colegio Lian? Sí, señora Déjame ver Ay, pero así De chiquitito Profe Profe ¿Puedo Puedo Lian? Lian Para que ocupe Todo el espacio Entonces Hazle calles Al lado Del colegio Ponle más cositas Para que quede Toda la hojita Completa ¿Listo? Bueno Profe ¿Qué me dices Hijo? Que tienen que esperar Cuando yo esté hablando Con un compañerito Porque dos No puedo atender Al tiempo ¿Quién me está Hablando? Profe Que si podemos ¿Puedo? 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 ¿Catolina? No En la hoja Del cuaderno En la hoja Del cuaderno Para calificarles En el cuadernito Chicos Para mañana Vamos a hacer Una cosa Van a traer Plastilina A la clase ¿Listo? Plastilina A la clase Yo me lloro Tengo plastilina Bueno Entonces no traemos Nada Porque Es difícil Con ustedes Trabajar Mejor no Más bien No traigan Plastilina Y escribimos En la clase Más bien Mejor no Ya Profe Yo la Poco Profe Yo me lloro Plastilina Yo me lloro Plastilina Plastilina No Profe Yo tengo Plastilina Profe Elisabeth Rego ya Terminó Elisabeth Voy a decirte Otra vez Que no necesitas Gritar Mi amor Si se te escucha Bien No necesitas Gritar Muéstrame A ver Que actividad Ya hiciste Elisabeth Mira Qué lindo Ese colegio Está muy lindo Muy bien Elisabeth Listo Elisabeth Te puedes Retirar De la clase Listo No se te olvide Que debes Subir La evidencia Espérame A ver Si yo Acá la tengo Sociales Ay Elisabeth Se me fue Elisabeth No se vaya Espéreme Elisabeth Probe Probe Una pregunta Dime Es que yo En las revistas Yo no encuentro Ningún colegio Entonces Te preguntaba Si yo podía Sacar Una Una fotocopia Desde el computador Bueno Pues aunque es mucho trabajo Porque tú puedes hacer una con Con la revista Puedes armar así como las paredes Si tú quieres O si te queda fácil Pues lo puedes sacar No pasa nada Valeria Listo Es tu colegio Tú lo construyes ¿Listo? ¿Y si se acaba la clase Y yo no termino De hacer Colegio? No Todavía nos falta Otro ratito De tiempo No te preocupes Todavía Nos queda La fotocopia Todavía no se me vayan A ir Que creo que Elisabeth Ya se me fue Pero no se me va A ir Nadie más Nadie más Se me va a ir Y la fotocopia Me voy a sacarla Desde afuera Profe Ah Yo pensé Que era que tenías Ahí en el computador No Entonces Constrúyelo Con un pedazo De revista Tú haces Las paredes Del Del colegio Y haces Como una casa Profe Ya acabé No sé Si me puedes Ver acá En el tablero Valerín Si Profe Entonces Te voy a mostrar Tú Cómo puedes hacer Sacas dos tiras De la revista Delgaditas Una tira ¿Sí estás viendo? Sí, profe Recortas otra tirita ¿La estás viendo? Sí Bueno Vas a recortar Otra tira Y la colocas así Y otra tira así Y quedó tu colegio Y tú dentro del colegio Colocas las cosas Que vas encontrando Ah, bueno Para los que no encuentran El colegio Lo pueden construir De esa manera No se me van a salir Espérenme un momentico Profe Ya acabé Listo Esperamos un momentico Mi amor Gracias, profe Listo, mi amor Profe Es que En mi revista Casi no hay Personaje Entonces Me tocó sacar Como Como Claro Como profesor Como profesores Y eso Vea Sí, no importa Samuelito Solo puedes poner Un profesor Puedes poner Un estudiante Uno nomás Sí, de a una personita No necesitas que todos Los personajes estén Algunos Profesora Soy David Ay, perdón Es que tienen la voz Como la de Samuel Perdón Perdón, David Nada, bueno Yo en medio Lo construí Profe Ya acabé Yo en medio Lo construí Déjame ver Cómo va Tu colegio David Haz que David Como tú eres nuevo Pero hablas Como Samuel Arias Ah, está lindo Ese colegio Profe Ya acabé Para acá Está muy lindo Muy bien Le pueden ir colocando Los nombres A los dibujos Ahí Por ejemplo David Colócale Rectora Profesor Los personas Que tú Le colocaste Ahí Colócale El nombre Que personaje Es Si es rector Si es coordinador Si es profesor Si es estudiante ¿Listo? Gracias Profe Listo Profe Ya acabé Espérenme Un momentico Recuerden chicos Que van a subir El dibujo Del colegio El que hicimos La clase pasada Las metas Los desempeños El dibujo Del colegio Van a subir La actividad De hoy La clase Profe Profe Que termine Listo Mi amor Esperamos Que todavía No nos podemos ir Esperamos Los compañeritos Están construyendo El colegio Exploro El colegio Entonces Dibujo El colegio Profe Ya acabé Listo Esperamos Un momentico Recuerden chicos Que debe estar El nombre De los personajes Que ustedes Escribieron Ahí Entonces Si escribieron Si escribieron Si colocaron La imagen De una señora Entonces puede ser La rectora La coordinadora Alguna profesora Uy no sé Quien tiene Esa pantalla roja David Que pusiste ahí Se te ve rojo Bueno Mientras Ya quien Quien le falta Por copiarlo De la diapositiva No sé No lo quiero Yo voy Ah bueno Falta Samuel Falta Pierri Quien más Profe Ya acabé Falto yo Profe Listo Laura Ya acabé Bueno Me espera Laura Samuel Y Y bueno Quien más fue Pierri Espérenme Les voy a compartir Un video Para que los niños Que ya van terminando Se puedan ir saliendo Y así nos quedamos Los que nos faltan Listo Ya vuelvo a compartirles La diapositiva Del tema Los que van atrasaditos Listo Para que los chicos Que ya van terminando Puedan ir saliendo Ya me devuelvo No se me van a asustar Que ya vuelvo Otra vez A compartirles La diapositiva Listo Pierri Estamos viendo Ahí la pantalla Pierri Sí señora ¿Qué vemos ahí Mi amor? Oh Vas a poner un video Listo Listo Gracias Pierri Entonces vamos a prestarle Atención al video Hoy es lunes Nos levantamos temprano Y desayunamos juntos Antes de ir a un colegio Papá Nos da un bocadillo Y una fruta Para el recreo Lo guardamos en la mochila Necesitamos energía Para todo el día El desayuno Es la primera comida del día Y la más importante Un desayuno equilibrado Está compuesto por leche o yogur Fruta o zumo Y cereales o tostada Vamos chicos Tenemos que irnos al colegio Ana ¿Llevas todo en la mochila? David Hijo No te olvides de coger la manzana Para el recreo Recordad que luego recogeremos mamá y yo Tranquilo papá Sabes que reviso la mochila Antes de irme a dormir Para que no se me olvide nada He guardado los deberes La agenda Y el desayuno A la salida Os esperamos dentro del colegio Donde siempre Vamos que llegamos tarde El colegio Es el lugar al que vamos para aprender Con nuestros profesores y compañeros Aprendemos muchas cosas Que serán importantes Para nuestra vida No olvides aprender siempre Con una sonrisa Entro en clase Y saludo a mis compañeros Ahora Tenemos clase de ciencias Y el profesor Está explicando un trabajo Voy a escucharle Hoy trabajaremos El sistema solar Haremos grupos De cuatro personas Y cada equipo Creará su propia maqueta Recordad Que lo importante Es que todos participéis Y os ayudéis Los unos a los otros Para hacer el trabajo Profe En nuestro equipo Somos solo tres niños Quizás a Pablo Que acaba de llegar No al cole Le gustaría Trabajar con nosotros Genial chicos A mí se me da bien pintar Si queréis Puedo colorear los planetas ¡Qué bien! Gracias Pablo Con tu ayuda El trabajo ha quedado genial Los colores de Saturno Moran mucho Trabajar en equipo Es positivo Todos aprendemos De los demás Cada uno aporta Lo que mejor sabe hacer Y el trabajo Es mucho mejor Atención Acabo de tocar El timbre del recreo Salgamos al patio El recreo Es un tiempo Para descansar Y divertirnos Aprovechalo Para practicar Algún deporte o juego Hablar con los compañeros Y hacer nuevos amigos Recuerda que es importante Comer algo Para recuperar energías Suena el timbre Y todos salimos Al patio a jugar David está con sus amigos Jugando al baloncesto ¡Voy con ellos! Chicos Vamos a ensayar Algunas jugadas Para el partido Del sábado Ana Pasa el balón a David Está solo Y se le va muy bien lanzar Seguro que lancesta Ahora ha sido la punta Habéis jugado genial Recordad que el sábado Es la final Y que lo importante Es que juguéis en equipo Y estéis concentrados Después del recreo David y yo Vamos al comedor ¡Qué bien huele! El comedor Es el espacio del colegio En el que comemos Recuerda que es muy importante Lavarnos las manos Antes de comer Y usar los cubiertos De forma correcta Siempre nos lavamos las manos Antes de comer Voy a explicarle a David Cómo tiene que usar los cubiertos Los cubiertos Son los objetos Que utilizamos para comer La cuchara El tenedor Y el cuchillo Ana Me tengo que comer el puré No sé si me gustará Creo que no lo he comido antes Y este pollo Tiene espinas Pruébalo A mí me encanta Tenemos que comer verdura Porque es sana Y nos ayuda a crecer fuerte Y eso de ahí No es pollo Es pescado Está riquísimo Hoy hemos aprendido Cómo es un día En el colegio Después volveremos a casa Con mamá Papá Y Tom Luego haremos los deberes Y cenaremos juntos En familia Listo ¿Cómo les pareció el video De un día en el colegio? Entonces como ya no podemos ir A nuestro colegio ¿Cierto? Porque ya no podemos ir Vamos a tener Nuestra rutina del colegio En casa Entonces ahí nos hablaban Del descanso también Que era importante Mis amores Importante que cuando Se les dé el descanso Ustedes aprovechen Para comer alguna cosita Para recuperar energía Caminar dentro de la casa Porque como nos toca Estarnos mucho tiempo sentados Es importante que nuestro cuerpo Haga movimiento ¿Listo? Hay que aprovechar Esas rutinas que tenemos En casa también Y compartir con la familia Entonces pueden almorzar En casita No se trasladan Del colegio a la casa Pero hay que hacer Como si estuviéramos En el colegio Solamente que ahora Virtual ¿Listo? Entonces voy a compartir La diapositiva Para los niños Que no han terminado De copiarla Y entonces los que ya Terminaron Ay que se me hizo Esa No estoy chicos Toca enseñarles Que hay que Respetar la palabra Que despacio Que tengan paciencia Espérenme 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 Yo voy a ¿Por qué les digo Que esperemos? Porque yo por lo menos Voy a decirles Josué Déjame ver ¿Qué hiciste? Que Josué Ya terminó Entonces Josué Déjame ver ¿Qué ya hiciste? Ya terminé Profe Mi amor Yo voy a ir Llamándolos En orden ¿Listo? Yo hice En el colegio Cuando me hiciste Si No No Cada que Estoy mostrando Listo Josué Ya te puedes ir No necesitan Explicarme Solamente me muestran ¿Listo? Mi amor Ajo Josué Chao Josué Ya te puedes ir ¿Prafe? Déjame ver Lian Profe Ya terminé Yo voy a ir Dando la palabra Ay chicos Por favor Comportémonos Si Yo voy dando La palabra Listo Lian Te puedes ir Una pregunta Dime mi amor Cuando cortemos Digamos Yo ya corté Un dibujo ¿No tengo que pegar? Claro Es para hacer Tu colegio En la hojita Del cuaderno Listo Tienes que Cortar Recuerdas Y pegas Elizabeth Chao Elizabeth Pero es una pregunta Dime Valeria ¿Ya terminaste? Eh Es que Estaba haciendo Eso En El La El colegio Pero entonces No me cabía Tanto Otro campo Lo que iba a hacer Y entonces Iba a tirar Las ceritas Que hice Y entonces Ya me estaba Cortando la hoja Entonces Preferí cortarla Y dejarla Una parte Y estoy Buscando Unas cosas Pero Es que Estoy haciendo Como Atrás Voy a hacer Como Un colegio Y te Quería Preguntar Si Puedo Hacer Como Si Todos Estuviéramos Haciendo Un Pyne Allá Fuera Bueno Si Tú Crees Que En El Colegio Hacemos Eso Bueno Listo Valery Salome Cordero ¿Ya terminaste? Profe Profe Yo ya Acabé Espérenme Mis amores Téngame En paciencia Este Profe Yo tengo Una cita Médica A las 12 Listo Déjame A ver Julián Julián Muestra Rápido Y te Vas No se ve Nada Julián Ahora Si Listo Julián Chao Chao Profe Que te vaya Bien En la Sulta Bueno Es que Me cayó Una No Me cayó Una Y no se Calzas Ay ¿Te lastimaste el pie? Ah Señora ¿Te lastimaste? Una Calza Ah Una calza Yo te entendí Una cancha Yo dije Seguramente Se lastimó Un pie Ah bueno Entonces vas Para donde El odontólogo Chao Julián Vamos con Samuel ¿Te levantaste la manita que ya terminaste? No Entonces baja la manita mi amor porque así me confundes hijo A ver ¿Quién ya terminó que tenga la manita levantada y donde dice levantar la mano? Ah mi ya terminaste No profe Entonces baja la manita también Ay chicos por favor bajen la manita porque si no así me confunden Salomé Baja la manita David Santiago ya terminaste Sí señora profe ya me puedo retirar Sí ya te puedes ir mi amor Sí ya te puedes ir Ya te había dicho hace ratito David Bueno vamos entonces Dilan Santiago Déjame ver ¿Yo profe? Sí tú Listo Dilan te puedes retirar Dana Muñoz Chao profe Chao mi amor Dana Muñoz Listo Dana Muy bien te puedes retirar Dana Zanabria ¿Ya terminaste? Chao profe Sí señora Mira Déjame ver Listo Muy bien Danita Te puedes retirar ¿En la bolsa de calceta? No mi amor es en el cuaderno No mi amor Joseph Ramírez Joseph Romero ¿Ya terminaste? Sí profe Déjame ver No veo Joseph Levanta el cuaderno Ay pero es que tienes el cuaderno cerrado hijo Yo sé No veo Joseph Baja el cuaderno más ¿Y dónde está la construcción de tu colegio? No lo veo Pues que lo estoy haciendo profe Ah entonces no has terminado Porque dices que sí Lizeth Juliana ¿Ya terminaste? Le estoy haciendo los toques finales a mi colegio Listo mi amor José David Montalegre Tiene la mano levantada ¿Ya terminaste? Profe Voy en el punto último Voy a hacer el colegio Bueno voy a pegar Baja la manita Porque si no así me confunden Como si ya terminaras mis amores Baja la manita Joseph Romero Baja la manita 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 Véjame ver Dayana Listo Muy bien Emily Ya te puedes salir No mi amor Bueno ¿Quién más ya terminó? Que me active la manita Ahí para poder Darle la salida ¿Los demás no han terminado? ¿Los demás no han terminado? Dos Cuatro Sara Ladino Déjame ver Listo Bien Sara Listo mi amor Ya te puedes salir Eso Así en orden Van activando la manita Y yo les doy la palabra Y así los puedo No mi amor ¿Quién más ya terminó? Active la manita ¿Quién ya terminó? ¿Diapositivas? ¿O quién no ha terminado? ¿Diapositivas? Mejor ¿Quién no? Profe yo no he terminado Diapositivas Me falta Lo más Profe Profe Ya terminé Christopher ¿Ya hiciste el colegio? Sí Déjame ver Pero te faltan las personas Christopher Para que las pegues En el cuadernito ¿Listo? Sí A ver Péguelo Péguelo Pero Échele poquito Y lo desparce Porque usted le eche un poco Tú ni lo pega así Esa hoja le va a quedar Toda Échelo poquitito Y desparce Así que ¿Quién? Dana Naomi Ortiz Dana Naomi Ortiz Déjame ver Danita Bueno Bueno Profe Un segundo Listo Muy bien Dana Muy lindo Gracias Listo ¿Qué puedes ir? Chao Profe Gracias Mi amor Vamos a hacer una cosa Los niños que ya hicieron diapositiva Pero que les falta el colegio Se van a ir retirando Solo me quedo con las de la diapositiva ¿Listo? Para que tengan tiempito de hacerlo Recuerden que Profe Una pregunta Sí señora Perdón profe Una pregunta Ellos tienen que recortar también un colegio ¿O lo pueden dibujar y adentro pegar lo que su mercedijo de los profesores y los estudiantes? Sí, lo pueden dibujar Sí ¿Sí? ¿Sí se puede dibujar? Sí, dentro del colegio coloca los elementos Él tiene que poner Él, digamos, puso que la coordinadora Que Que los estudiantes Que el Sí Puede colocar un computador Eso que tiene que recortar Sí O elementos también Un computador Una mesa Cositas que te viene el colegio Ah bueno, vale Profe, muchísimas gracias Mis amores Entonces hacemos lo siguiente Los que ya terminaron diapositiva Y les falta construir el colegio Pueden salir Para que me suba la evidencia cuando termine ¿Listo? Se quedan conmigo los de las diapositivas Para que alcancen a ir descansando Chao profesor y Valerie Chao Valerie Chao profesor y María García No, Tatu No, Tatu No, Tatu No, Tatu No, Tatu No, Tatu Chao profesor No, Tatu ¿Qué horas de entramos? A la una ingresan a las siguientes clases ¿Cuál es? Bueno, profe A ver ¿Qué tal? 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 Ah, te falta lo del dibujo Listo Andrés Entonces recuerda que lo tienes que hacer Para subirlo ¿Listo? Chao Chao profe Chao Ya lo construiste David Déjame ver Profe ya terminen las diapositivas Listo Andrés Camilo Está muy lindo Ya se pueden salir Los que ya terminaron diapositivas Chao, chao Profe ya terminen las diapositivas Listo Laura Te puedes salir Pero no se te olvide Que falta construir el colegio ¿Listo? Profe ya terminen las diapositivas Chao 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 Pierri y Ami, ¿todavía les falta diapositiva, hijas? Sí, profe. Voy a dar un puntito, ya casi acabó. Listo, mis amores, no se les olvide que ven construir el colegio con elementos que hay en el colegio, personas. Sí, señora, no se me ha olvidado. Listo, Pierri. Ami, también. Pierri, cuéntame por qué estabas triste. No te entendí. ¿Cómo? ¿No me quieres decir? Mi manito no avanza, profe. Bueno. Ami, ¿en qué vas? Mi mami dice que lo copian más rápido. Ah, entonces tú te estresas con el primer segundo. Apúrate, Ami, porque tú por estar allá en la playa no alcanzas a copiar todo. Deja de estar en la playa, Ami. Por eso no copias. No, gracias. Leo, ¿qué tal me cuento? Sí. Este es el primer segundo. El primer segundo. Paso en la playa. Se está hacen la tendencia. Vamos, Pierri, vamos a mi Apuremos a escribir súper rápido, mis amores Para que no se me queden ahí de últimas A mí, Pierri, sin frustrarte Sin ponerte triste Poco a poco vas a ir mejorando la escritura ¿Listo? Para que tu manita ya trabaje más rapidito Sí, señora, profe, muchas gracias Bueno, lo que no puedes es llorar Porque la mano no se activa si uno llora Y aparte de eso, con los ojos llorosos Pues no puede uno ver nada Entonces si lloras, ni la mano trabaja Ni tus ojos pueden ver bien ¿Listo? No te puedes desesperar, amo Pierri Profe, puedo ir a mirar Es que alguien está timbrando Y mi abuelita no escucha Cuidado por ahí, Ami En la terraza Pregunta quién es No vas a abrir la puerta a nadie Sin que tú conozcas Pierri, ¿dónde vas? En la oficina, profe Ah, ya casi terminas Ami, ¿dónde vas? Es que aquí es cerquita la terraza Ah Alguien estaba de los del segundo piso Ah, bueno Ami, ¿tú dónde vas? A la terraza No, mi amor ¿En qué vas en la diapositiva? Ah Voy en Se aprende Se aprende Que va súper demorada Ami No, mi amor No, mi amor No A mí. ¿Listo, Pierri? Profesor, hoy me falta una ya. Listo, mi amor. Listo, mi amor. ¿Quieres que te dicte, Pierri? Profesor, ya acabé. Ah, bueno. Listo, me demoré en decirte si te dictaba. Listo, Pierri, no se te olvide hacer la actividad, ¿listo? Nos vemos en la próxima clase. Mañana nos vemos, ¿listo? Es mucho. Bueno, Dios te bendiga. Chao, mis niñas. Chao. 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 ¡Gracias!